¡Vamos a por el pollo! Vamos a hacer esa receta que hemos dicho que es sorprendente. Sí, lo es. Yo creo que se os va a quedar clavada. Primero, el pollo. Un pollo importante, ¿eh? Ya veis qué ejemplar más hermoso. Un buen pollo, eso sí. Y aquí lo tenemos. Exacto. Mirad, tenemos esto que os puede servir a vosotros en casa también. Lo hemos comprado para que vireis que esto, por ejemplo, si hacéis una mezcla de especies, una mezcla de especias, os puede servir. Aquí ponéis la mezcla y esto simplemente tapáis aquí y es un pimentero que luego vosotros hacéis la mezcla que vosotros queráis. Y luego podéis sazonar carne, pescado, lo que... Lo bueno que tiene es que lo puedes personalizar. Hacerlo con la mezcla que tú quieras. Nosotros lo vamos a hacer aquí en el robot porque tenemos que hacer una cantidad importante. Vale. El pollo, si es de corral o es un buen pollo, vale la pena gastarse un poquito más porque para este plato es el protagonista. O sea, que tiene que ser un buen pollo. ¿Qué? Hay otro protagonista, pero bueno. Ya. Venga. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Perfecto. Vale, vamos allá. Venga, romero. Ah, romero. Sí. Tomillo. Venga. Aquí tenemos... Hinojo. Hinojo. Y también anís. Anís estrellado. Un toque de anís. Tampoco no nos pasemos, pero un poquito le va muy bien. Vale, ya está. Vale, laurel y albahaca. Albahaca que tiene Javier aquí. Perfecto. Aquí es la mezcla de especias que vosotros queráis. Cada uno, pero nosotros para el pollo ya nos va bien esta mezcla. Vamos a cerrar, vamos a triturar. Javier, un bol. Trituramos bien. Ahora esta mezcla, si quisiéramos ponerla aquí para tener nuestra mezcla de especias, pues también sería perfecto. Eso tenerlo está súper bien. Para guisos, carnes... Uf, cómo bueno. Sobre todo para carabillas, ¿eh? Venga. Esto hace un pinchito de pollo o un pollo salteado. Está buenísimo. Macerado. Venga, vamos a ponerle aceite, zumo de limón y un toque de miel. Miel ya entenderéis por qué. Porque va a llevar un componente amargo y es bueno que lleve el... Vale, el aceite... Venga. Aceite, estos son pócimas, pócimas de especias. Que van tan bien. Pero que enriquecen muchísimo, ¿eh? El limón también realza el sabor. O sea, queda muy bueno. Bueno, esto para un pollo asado ya se ve que es perfecto. Vale, vamos a poner miel. Miel. Ahí está, un toque de miel. Vamos allá. Mezclamos bien. Venga, ponemos aquí. Guardaremos un poco después para la guarnición. Esto con la brocha, ¿no? Toma. Sí, sí. Ahora tiene que llevar bastante. Sí, pero yo lo plantaré... Bueno, vamos a esperar para plantarlo. ¿Dónde está la casuela de barro? Aquí. ¿La tienes tú? Vale, perfecto. Mirad la cantidad que le pongo. Es bien de cantidad, bien de hierbas. Sí, eso es lo que le va a dar ahí toda la potencia de sabor. El pollo ya es un pollo bueno, ya está bien. Le vamos a poner las especias y le vamos a dar un toque que ya veréis que va a hidratar el pollo. Y que no hay que tener miedo. La cocina al final también es atreverse y hacer cosas. Y divertirse muchas veces. Exactamente. Luego, un poco de sal y pimienta. Correcto. Bueno, un poco bien sal, pimienta, lo que necesita. Que llueve bien. Ahora le pondremos ya por detrás y todo. Damos la vuelta y bien pintado por todas partes. Correcto. Que si nos queda un poco de mezcla, mucho mejor porque nos servirá para la guarnición. Poner un poquito también. Venga, lo tenemos. Venga, un poco de pimienta. Y esta para después. Y ahora le vamos a dar el toque. Lo tenéis que poner al horno de la siguiente manera. ¡Tachán! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger. Esto es lo sorprendente. Una cerveza. Una cerveza que veis que le hemos quitado la etiqueta. Bien limpia. La hemos lavado bien. Le hemos quitado la etiqueta. Que Javier nos explicará también cómo quitar las etiquetas fácilmente de las botellas. Y la vamos a incrustar en el pollo. Vale. Ya está. Hasta aquí no pasa nada normal. Y la voy a mover un poco. No te pases. Para. ¿Qué pasa? Que va a explotar aquí. Entonces sí que nos vamos a manchar. Que va a explotar. Que no, no va a explotar, hombre. ¿Dónde hay un abridor? La vamos a liar. La vamos a liar. Espérate, que voy a coger un abridor. Bueno, ahora ponemos la botella aquí. Plantamos el pollo. Que es una manera para... La cocción es perfecta porque se nos aguantará perfecto. Bueno, nos aguanta de pie. Y luego no tengáis miedo porque el pollo pueda... Porque la botella se pueda romper. No se rompe la botella. No pasa nada. Está bien porque está protegida por el pollo. Y entonces no pasa nada. El pollo está cómodo, ¿eh? Como veis, está sentadito ahí. Le ponemos bien las alitas. ¿Eh? Para que esté así como... Como nada. Como sentado. Exacto. Venga. Venga. Vale, y ahora... Vale, vamos allá. ¿Qué? ¿No te atreves? Sí, hombre, claro que me atrevo. Me atrevo. Venga, va. Pero con el trapo o algo, ¿eh? Porque si no vas a poner todo perdido. Y de una vez. Seco, Javier. Hay que abrirlo muy rápido porque como ha movido la cerveza, regará lo que es el pollo. Tiene que hidratar el pollo. Es un pollo a la cerveza. Lo voy a abrir con el cuchillo. Yo a la antigua, ¿eh? Bueno, aquí un abridor, va. Una, dos. Tiene que ser muy rápido, ¿eh? Tres. Le damos un golpe. Y ya sale la cerveza. O con una cuchara también podría ser. Exactamente. Mira. Sale la cerveza y ahora ya va regando el pollo. Hidrata. En el horno también irá sacando toda la espuma, toda la cerveza. Venga. Ahí está. Dale un poco más. Ahora lo ponemos al horno a 190 grados una hora. Ahí está. Una hora. ¿Ves que va saliendo? Exactamente. Ya se irá subiendo con el calor la cerveza y se irá hidratando el pollo. Vamos, Javier, ábreme el horno. Y saca la bandeja. Bueno, está bien, ¿no? Pinta... El pollo tiene... Tiene buena pinta. Ahí está. Al horno, tal cual. Nunca mejor dicho, pollo a la cerveza. Una hora, 190 grados. Está Javi Barkin. Javi, ¿cómo estás? Javi, ¿cómo estás? Pues alucinando con el pollo. Ahí, listo. Está... Es diferente y queda buenísimo, de verdad. Venías a enseñarnos algo de las etiquetas también, ¿no? Porque hemos quitado, hemos tenido que quitar la etiqueta y lavarla muy bien. Para, claro, para ponerla dentro del pollo. ¿Cómo las habéis quitado vosotros? Nosotros en agua, la dejamos en agua, la dejamos ahí por la noche, toda la noche. Ahora, cuesta un montón. Sí. El secreto es el calor. Si lo dejamos en agua muy, muy caliente, eso facilita un poco la faena. He investigado y se puede hacer con disolventes, se puede hacer con aflojatodo, el que conocemos para las cerraduras, por ejemplo, con mezcla de bicarbonato y aceite vegetal. ¿Aflojatodo? ¿Aflojatodo? ¿Eso es el producto de... Para las... De ferretería, Javi. Sí. Ah, vale, vale. E incluso se puede hacer con calor de secador, con calor seco. Y así es como lo voy a... Sí, 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 solo. Ah. Secador. Así es como lo vamos a hacer. Máxima potencia. Jolín. Pues sí que ha salido rápido, ¿no? Con un secador. Ya está. Con un secador. Si queda algún resto de adhesivo, lo quitaríamos con un poquito de alcohol. Si está muy, muy caliente, con la propia valleta o el estropajo, serviría. Vale. También el detergente lavaplatos es muy buen aliado cuando queremos sacar etiquetas. Sí. Ah, bueno, claro. Meterlo en el lavavajillas y ya está. Bueno, sí. Meterlo en el lavavajillas o incluso en el microondas. Eso también lo he probado. He probado cosas súper raras esta semana y la verdad, que os he dicho las que funcionan. Me han dicho otras que no tanto y pasando de largo. Vale. ¿Qué más? He visto que estáis con botellas de cerveza. Sí. Que fíjate, para lo que sirven, ¿eh? Que no está nada mal. Para el pollo sentado. He pensado hacer una maceta. Me ha parecido algo súper original y que seguro que vosotros nunca habéis hecho. Eh, eh, eh. ¿Qué? Un momento. No. Bueno, lo de la botella partida, partir la botella, sí. Fíjate. Que tengo yo aquí. Perdona, pero yo creo que te lo has copiado del programa de Torres en la cocina. No me digáis que me habéis pillado. Mira, espérate, espérate que te enseño una cosa. Se está apagando la cuerda ya prácticamente. ¿Le doy un poco más o no? Señoras y señores y cuando se... Dale la vuelta. Venga, métela ya. Vale, dentro. Uno, dos y tres, métela. ¿Ya se ha roto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿La has sido deslompeado? Mira, mira, se ha llenado. ¿Ya está? Ahora, espera. Ahora, con cuidado, Javier. Fijaros. Me levanta la botella. Y se corta perfecto. Es un corte perfecto. ¿Por la mitad? ¿Dónde pones la mitad? Bueno, pero sí. Pero esto lo hicimos hace tiempo ya, ¿eh? Yo que venía aquí a innovar y resulta claro. Lo que pasa es que el riego ya, con un riego y tal, ya no... Nada, es algo súper básico. Es un proyecto que yo ya lo había hecho con botellas de vino y queda mucho mejor porque puedes poner plantas grandes, pero sin embargo, con una botellita de cerveza quedará algo muy decorativo y muy gracioso. ¿Cómo se hace? No lo voy a explicar, creo que ha quedado claro en el vídeo. Simplemente es hacer el corte con un hilo empapado en alcohol. Sumergimos en agua muy, muy fría y para que sea una maceta autorriego, pues con un trocito de paño de cocina, de camiseta vieja, lo que sea, simplemente lo pasamos por aquí. He hecho un nudo para que no se cuele tan fácilmente. Vale, vale, vale. No es obligatorio, ¿eh? Lo que pasa es que yo veo que esto tú lo has... Lo he lijado un poquito. Ah, amigo. Lo he lijado un poquito en casa. Porque esto lo veo yo trabajado. Está un poquito lijado, la verdad. Ah. Pero para no estar aquí tanto rato... No, está bien, está bien. Vale, perfecto. Y no entiendo lo del riego. A ver cómo va la cosa. Nada, sencillísimo. Para la gente vaga como yo, macetas que se rigan solas. Toma ya. Cierra. No, que te vas unos días fuera de casa, pues oye. Pero aparte hay que contar que es un poco más decorativo esto. Bueno, y ya lo tendríamos. Simplemente aquí cortaríamos el sobrante de la mecha. Sí. Y pondríamos agua en el fondo. Agua más o menos que llegue hasta un poquito más del cuello de la botella. Y va empapando la cuerda y siempre está hidratada. ¿Y el colador para qué es? Para si lo queréis poner de sombrero o queréis hacer un instrumento musical. Bueno, yo veo que tiene ahí un agujero. Pero tiene un agujero en el centro, es verdad. Y te lo haico. Estáis muy agudos hoy. Hombre, hombre. Estáis pillando todas las trampas. Esto lo he hecho con un cacharro de estos, me lo diréis mejor vosotros. Con lo de afilar los cuchillos, que es como una broca. Ah, sí. Sí, un afilador. Lo he clavado y le he pegado un martillazo. Y he conseguido que el agujero sea un poquito más grande. Sí. Vale. ¿Para qué quiero? Un escurridor con un agujero más grande. Ni idea. Venga, va, seguro que lo intentes. No, no, aquí sí que nos tienes... Os voy a dar una pista. ¡Ah! ¡Una lámpara! ¡Qué bonito! ¡Ah, pues qué rollo! ¿Y qué le das la vuelta? Ah, mira. Más que proyecto esto sería un hack o un upcycling, que es una palabra que está muy de moda. ¿Qué es upcycling? Upcycling. Eso sería revalorizar algo, darle un uso completamente diferente. O sea, ya no es reutilizar, ya te estás, vamos, ya vamos más allá, ¿no? Ya es lo siguiente, es darle un valor añadido a un producto que todos tenemos en nuestras casas. Vale, lo pones por dentro, ¿no? Claro. La luz dentro. Sí. Sería simplemente, pues poner los pizarritos estos. Ah, esto me mola, ¿eh? Esto está bien. Mira, de verdad, es una buena... y además que tienes aquí una bombilla súper bonita. Tiene que hacer una luz chulísima, ¿no? Y simplemente sería para asarlo por aquí. Oye, pues para la cocina yo te digo que no va mal, ¿eh? Es guapa. Y simplemente sería, pues ya está, ya tenemos aquí nuestra bombilla vintage. Toma ya. Toma. No se puede enchufar, ¿no? No se puede enchufar. No, ahora si acaso descolgamos una de aquí y la ponemos. Qué lástima, porque oye, diremos que la pongan, porque me mola mucho. Y he pensado pues que hay diferentes acabados, yo traigo dos bombillas diferentes. Vale. Una más vintage, LED, bajo consumo y la otra pues en blanco. Ecológica y total. Muy bien, muy bien. Tengo que decir que todos son muy buenos, pero este nos has dejado sorprendido. Sí, sí, sí. Con el autorriego y tal, autorriego. Autorriego, es que mola mucho la panora. Bueno, tiene su rollo. Este está muy bien. No te voy a ir muy lejos, porque vamos a dejar el pollo... Asando y ahora a la vuelta vamos a preparar una guarnición que es tan sorprendente como la elaboración y como tus trucos del pollo. Ha pasado una hora, fijaros cómo está el pollo. Ha soltado todos los jugos. La verdad es que tiene una pinta, un aroma y bueno, pues tiene una pinta tremenda. Lo vamos a dejar en el plato porque necesitamos recuperar todos los jugos para hacer la salsa. Javier. Bueno, al plato, ¿no? Exactamente. Cogemos. Cuidado que está. Y está bien cocinado ahora. Ahora está muy caliente, ¿eh? Pero fijaros la forma que conserva. Que no me la has puesto más lejos porque no... Ahí está. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, fijaros aquí. Oye, lo vamos a servir así. Porque es otra manera divertida de presentarlo, ¿eh? Se podría sacar la botella, cortarlo en cuartos y ya está. Pero lo vamos a servir así. Fijaros la cantidad de salsa que ha salido de la cerveza y de los jugos del pollo. Esto es oro. Esto es oro. Le vamos a volcar porque lo vamos a reducir y ligar un poco y le voy a poner una punta de miel. Porque no olvidemos que la cerveza, aunque ya la hemos puesto un poquito antes, la cerveza siempre tiene un toque amargo que debemos rebajar también. Bueno, y ahora vamos con la guarnición, que para la guarnición tenemos orejones. Uh, buenísima. Ajo, uva, esta uva fantástica, fijaros qué uva más bonita, preciosa, y pan. Y vamos a saltearlo. Lo único que el ajo, lo que vamos a hacer es blanquearlo antes porque sabéis que es un poco más fuerte y es una guarnición que no falla. Para cualquier carne combina muy bien esta guarnición. Bueno, guarnición estrella sí, para carnes. Yo voy a cortar unos bastones, bueno, unos cuadraditos de pan y nos había sobrado un poco del aceite de hierba. Exactamente. Pues también le vamos a poner. Y el pan, ¿sabéis el pan que os queda el día anterior que es un poquito más duro? Sí, este está un poco duro. Aún mejor para esto. Ahí también podemos aprovechar. Y esto lo vamos a tostar todo, o sea que luego quedará crujiente. Vale, corto el ajo a bastones, que será otra manera de presentarlo. Perfecto, agua tenemos aquí y vamos a empezar a dorar. Fijaros la salsa que ya va reduciendo y esto simplemente ligarla. Si hace falta una nuez de mantequilla le voy a poner, pero, o no sé si dejarla así, le voy a poner un pelín, va. Que también a veces las salsas cuando no están del todo ligadas ya va bien también. Vale, ajo a blanquear y la uva cortada por la mitad. Y ya está, o sea que guarnición fácil. Y vamos a poner primero el pan. Si tenemos las pepitas las podemos quitar. Con un poquito de aceite y ya lo tostamos. Hay hierbas aromáticas que son las que les vamos a poner, pero primero tostemos el pan. Si no, se nos quemarían las hierbas y no queremos. Ahora vamos a poner aquí. O es, Sergio. Es que me has dejado... Me hace que limpie yo, no me lo puedo creer. Venga. No, hombre, no, no pasa nada. Tranquilo, hombre. Vale, la uva. Yo creo que estás obsesionado con lo de la limpieza, ¿eh? Sí, estoy porque me gusta todo bien limpio. A mí también, pero no creas que todo lo limpias tú. También... Es una buena obsesión. Vale, aquí, eso, sacamos un poquito las pepitas. Y el ajo está escaldando, ¿eh? Lo vamos a escaldar aquí y ahora cuando esté escaldado lo ponemos aquí dentro también. Un poquito más de aceite de oliva para que dore bien. El pan, la uva, el ajo, escúrrelo a tope. Si queréis que sea menos fuerte, podéis escaldarlo dos o tres veces. Nosotros yo creo que con una ya está bien. Ahora sí. O si queréis utilizar ajo tierno, que también está bien. Si dora bien, ese ajo es delicioso. Aparte de que se note un poquito el ajo, también está bien, ¿eh? Bien de hierbas, que ponemos también aquí las hierbas que nos han sobrado. Y fijaros ahora, ya coge esto un tono, con las hierbas y todo. Venga, yo mientras tanto... Sal y pimienta un pelín. Yo mientras tanto hago limpieza. Bien, bien, tranquilo. Pero yo cocino. O sea, es que no me da tiempo para todo a mí. Necesito apoyo logístico. Vale, perfecto. Yo creo que ya casi para emplatar, ¿eh? Vale. Todo limpio y organizado así. Eso es como oxígeno. Cuando la cocina está limpia, ordenada... No, ahí estoy totalmente... Trabajas mejor. Totalmente de acuerdo, Javier. Cuando todo está limpio es mejor. Vale, venga. Toma, pon la guarní. Vale. Alrededor. Sí, vamos a poner la guarnición. Y yo tengo aquí la salsa, que le pondremos... Fijaros qué presentación. Y luego aquí coges y a lo salvaje. A comerse el pollo, que está buenísimo. Podría ser... Si queréis un cuchillo y como si fuera un kegap, ¿sabéis que vais cortando? Bueno, también podría ser. Es una presentación que de verdad que no dejará indiferente. Porque a quien lo pongas dirá, ¡ostras! Vale, falta la salsa. La salsa, fijaros qué salsa. Brutal, ¿eh? Esto es... Ha salido de la cerveza y del propio pollo. A ver, yo quiero probarla. No ha salido de ninguna parte más. O sea, no hemos añadido nada. Ha sido simplemente de lo que había. Es buena y es... Tiene ese toque a pollo al as, pero con el toque de la cerveza... Pollo asado. Buenísima. Bueno, lo dejamos esta salsa aparte que sobra para que cada uno se ponga en el plato también, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!